pero me aparece en este color y el examen final ya lo hizo también hello can you stop sharing please y ya lo voy a enseñar venganme no sé por qué ah hoy sí me aparece la chequeada bueno vamos a ver siempre está compartiendo compañero no ya no me quitaron la opción creo como que me la deshabilitaron ok we will begin here in about few seconds so if you would like to do that ya cuando quizás termine la clase pueden reunirse y compartir pantalla entre ustedes por si tienen alguna duda entre ustedes ok excellent thank you ok no problem ok welcome everyone let me see let me see seguridad aquí let me desactivar esto alright ok welcome how are you how are you how's everyone doing ok ok i have to stop sharing that ok sorry for that ricardo ricardo i had to deactivate that una pregunta sobre remember que ya estamos on tuesday and by today para hoy ya tienen que haber terminado la sección 4 ok ya para el lunes de la otra semana tendrían que haber terminado todo everything y ahí les voy a show you about the final exam any doubts any questions you can ask me ok or you can ask your classmates entre ustedes también se pueden ayudar right no hay ningún problema en eso so remember it's always good to ask hagan las preguntas antes que se les termine el plazo de tiempo ok ya pasando el martes de next week pienso que ahí ya no les podría ayudar ok so todavía tienen tiempo si hay algunas dudas alguien aquí necesitaba alguna pregunta alguna pregunta que todavía tienen si teacher es que estamos bueno por eso que estaba compartiendo verdad que yo ya había terminado todas las secciones y el examen final pero me parecía que tenía un 40% de un 40% disponible aunque en la barra me ponía 100 y todas las actividades al 100% y en la sección 4 ahora que estaba revisando en la plataforma me parecía que no estaba chequeada verdad no tenía el chequecito verde entonces este me fui a las secciones y había una parte que supuestamente ya la había visto pero no me la había puesto chequeada pero ahora regreso ya está pero aún así este no sé si las barras del examen final son grises o o al final es de ese color verdad o es de otro como normalmente son las demás de color ocre o rojo ok it should be the final one es en grey es en gris ok so if you have any questions you can remember recuerden eso también en el grupo están eh administradores y está el soporte técnico ok no esperen hasta el final a tratar de solventar cualquier duda que tengan remember ok en el grupo está por ejemplo ya ves ah yo fue la que me parece que fue Tammy right hello Tammy hi teacher hi se acuerda que tuvo usted algo ahí en la pregunta se comunicó con Jonathan fíjese que no porque pensé que podía resolverlo y lo resolví ah vaya ok y pero aprovechando que estoy ahorita preguntando fíjese que yo quise inscribirme a la segunda plataforma a la al segundo ¿cómo se le puede decir? módulo al segundo módulo pero no no puedo entrar me dice que no no existe la página y no no he podido hacer nada no sé si solo a mí me ha pasado o o a los demás también vaya ya se comunicó usted con administración sí mandé un mensaje y no no me respondieron ok yo le voy a mandar la captura del mensaje que mandé ok ¿a quién se lo mandó? creo que era una muchacha no me recuerdo el nombre ok ya ya le digo ok you can just send it to me ok ahí me lo pueden mandar pero había un límite de tiempo para entregar esos documentos ¿verdad? y quizás por eso porque a mí ya me confirmaron ahora me cayó el mensaje de confirmar y recibido mis documentos vaya entonces recuerden que todo va como dijo Jessica mencionó Jessica aquí recuerden que a veces ponen límite de tiempo ¿verdad? en esa área si estoy algo como no soy de la área administrativa pero me imagino que les mandan a ustedes por correo o algo Jessica ¿no puede compartir cómo le llegó a usted esa información? por correo por por whatsapp para mandar por correo me cayó buen día confirmó he recibido y procesado sus documentos ok ok y eso fue ahora ahora a las 11 y 10 me lo mandaron ok ¿y cuándo los mandó usted? en la ya días los mandé como me acuerdo que ya los mandé pero ya a tiempo me había que mandarlos antes del 29 de julio de la fecha límite exactamente igual yo los mandé igual yo los mandé pero no me ha mandado ¿no? ojalá 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 pero los mandó right me imagino si no me equivoco que eso la administración lo mandó al grupo ¿verdad? que sí dándole saber de que tenía fecha límite y parece que era como el 29 o el 30 si no recuerdo yo creo que los mandaron de forma individual también me mandaron mensajes por separado ahí ok eso pienso que a cada uno le cayó ese mensaje también right and I think they did it no recuerdo también el teacher disculpe se lo enviaron cibrián ah ok ahora el mensaje que le mandaron de la fecha límite yo lo hice antes de la fecha límite y no me aceptaba o sea me aparecía como error e incluso yo lo mandé fue un día antes de la fecha límite que yo lo empecé a hacer pero yo considero que ha de ser igual que en este primer curso que para poder ingresar a la plataforma los de administración iban a indicar en qué momento se pueden como la tienen que preparar y todo eso ok bueno ya es always fue un día antes de la fecha límite que yo le intenté ingresar todo y no pude hice lo maldé vieron el mensaje pero no me respondieron ok maybe you ah bueno entonces ah mándenme las capturas de a mí tiene tiene un inconveniente lo que yo puedo hacer por ustedes con gusto lo voy a hacer ok y yo me puedo comunicar con ellos personalmente o les llamo por teléfono right trato de no mandar mensajes yo right i normally call ok so if you have any doubts mándenme fecha o cualquier dudas cualquier pregunta que no han podido solventar con gusto ok a mí no me duele echarles una mano el respeto con área administrativa right so ok aquí estoy para ayudarles también pero también traten la forma de hacerlo antes de cualquier fecha de límite ok so todavía tenemos tiempo cualquier cosa you can send it to me whatever Tammy ahí me manda las capturas y qué es lo que usted quiere hacer right ok traten de no no mamá darme la información sin decirme qué es lo que necesitan ok porque tampoco puedo adivinar right so yo revisé los correos teacher hizo los mensajes de cobro eso no los puedo mandar jajajaja jajaja jajaja bueno, lo que puedo hacer para ayudarte lo que puedo hacer para ayudarte cualquier cosa que pueda ayudar con gusto lo hago ok, gracias teacher por su ayuda no problem ahora ¿cuál es el día de hoy? Jessica ¿today es? Thursday August 2021 cerca close Adriana hola hola bien gracias hoy es August 10 2021 ok mucho mejor ok Jancy Beatriz tuesday august tuesday 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 august august 2021 tuesday tuesday august es 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 cerca que el recargo can you help your connection is a little off but today is tuesday jessica tuesday no usted pronuncia como jueves usted está diciendo como thursday es tuesday so much better very good and i see me jesica tuesday 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 all right that's all very good thursday is in webis okay tuesday tuesday so we will do um let me see all right so we're going to continue with present continuous but with yes no questions okay in question form where you do short answer okay yes no questions and short answers we will continue what we did yesterday okay let me see media media hi hi can you read the topic please present continuous yes no question short answer answers answers very good excellent very good very good now that's what we're going to do today estos son los temas de hoy they're very short but very precise right preciso las otras palabras straight to the point right derecho al punto con los temas and yesterday we were doing this right we did this yesterday 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 the majority did very very good okay very very good some people bueno mire algunas palabras que aquí no estaban but very good job for the most part remember that when you start a sentence cuando inicia una oración no empieza con una minúscula ok all right especially in english right in english is very important to write correctly so it's important to always start your sentence with a capital letter right letra mayúscula some en algunos de ustedes se les olvidó el question mark en la pregunta right and i gave you the observation ahí les di las observaciones the most part una palabrita como parece que mom le puso con n en num right nom es la abreviación 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 de números all right pero aquí dice mom with an m como mami ok and but the small errors errores pequeñitos pero lo importante es that you use the proper tense present continuous okay the majority did very very good now let's look at this part right esta es la segunda parte de lo que hicieron ayer since you already did it ya que ya lo hicieron i want you to do it now esto es individual y me lo van a mandar a mí ok you're going to send it to me not to the group ok ya como que ya saturamos el grupo ayer but you're going to send it to me ok porque puede haber información que administración demanda y no quiero saturar el grupo all right so you're going to send it to me and you have about six minutes unos seis minutos to finish you should know all right fly es volar fly el verbo volar ride a bike montar una bicicleta cook everyone knows that one make hacer snowman un snowman es es esto que está aquí de nieve ok teacher i have a question yes you're going to do this vaya en esta actividad i want you to make the sentences no quiero que las hagan afirmativas what i want you to do is write them in question form only ok ok creo que quizás iba a ser una de esas de las preguntas ¿verdad ricardo? yes 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 i only only question form yes ok only question form i only question form ok entonces que van a escribir nomás me la van a mandar en question form no afirmativa not negative ok only in question form only in question form six seven eight nine ten o sea que una oración nomás esa misma pero in question form para que no haya dudas hagamos la número seis let's do number six i'm going to give you the answer ok Martin is playing the guitar así se escribiría right afirmativa pero como la quiero en question form usted va a poner el verb to be first is is Martin is Martin playing all right the guitar right así que ponemos al final question mark very good is Martin playing the guitar right así sería lo único que me van a mandar para los seis question form only and then you can do seven eight nine and ten remember these are these are one vowel so write and make le quitamos la e and we put ing right ing one vowel so they wanna see lava right make so ride will be writing right and make will be making okay you have a five minutes to send it to me okay you 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 Gracias. 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 Hello, Adriana. Hello. Hi. Can you fix this word, please? The sixth. Is Martin playing guitar? Oops. Oops. La guitar. Okay. But everything else is perfect. Thank you. Okay, Jessica, can you send it to me, please? Era a mí que me mandara el trabajo. Right? Para no saturar el grupo. Jessica? Hola. Era a mí que me... Por favor. Ah. No al grupo. Okay. Thank you. Si lo puede quitar, Jessica, por favor. El grupo. El mensaje. Thank you. Okay, great. Bye. 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 Hello, Carolina. ¿Ese es el suyo el que me mandó ahorita? Yes, sure. Okay. 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 It's cool. Mm? Yes. ok casi ok aquí le di la respuesta Carolina la número 6 me dice que es lo que le faltó ok remember some question form ok en dos si la hizo pero en las otras tres no lo siento de verdad no problem se vuelve a enviar ok no problem ok Jessica hello Jessica hi Jessica hi una vez más favor cuando inicie una oración es mayúscula ok capital letters ok se les hace ya costumbre y vamos cambiando eso ok vamos a recordarles ok ok all right time's up if you didn't finish you can send it to me again no lo han terminado you can send it to me whenever you have time ok let's continue let's continue with this ok now you did that now i'm going to give you some a little bit of rules a little bit ok can you see my screen let me see ok i'm going to show you something ok this is just for one syllable ok to begin with the present continuous and we have here verbs that end in e que tengo una sílaba we take out the e como vimos temprano como make and you put ing right writing drive driving right con ing we take out the e for example drive drive driving right driving so we have you take out the e se elimina and then you put ing now sometimes each word is in a vowel plus a consonant se termina como así como ven aquí get get consonant vowel consonant ok como vocal consonante vocal consonante we double duplicamos la letra getting ok run running ok this is like consonant vowel consonant ok consonante vocal consonante esto es para una sílaba ok por ejemplo sería open right open estas son dos but i vocal vocal consonante vocal consonante aquí no aquí no se duplica ok you just put ing open eng ok estos son para spelling so you learn how to spell remember this is even two syllables right open but one syllable como run swim bueno voy a poner otra aquí swim swim right swimming cabo m por eso me salía mal en la plataforma all right so you double the m all right now and si la palabra automáticamente termina eh let me see Adriana donde dice no do not do not double 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 the letter if the word ends in two consonants ok so si la palabra termina en dos consonants de como help ¿verdad? help consonant consonant consonante consonante si termina en consonant consonant no doble no double you just put helping all right helping y ya está w ping very good clapping remember consonante 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 right you put clap esto es esto all right pero aquí podemos ver dos que terminan con la P pero una se duplica y la otra no esta no porque termina ¿qué? dos consonants very good y aquí es la siguiente que no se hace ya sí si la palabra termina en dos así por ejemplo look termina con two two vowels and a consonant so es vowel vowel consonant vocal vocal consonante you do not no se duplica no pueden poner no 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 ok no daba no daba ok eso vamos a poner looking vamos a ver aquí si yo pongo esta ¿no? ok very good it's the same right es igual hooking right hooking now look at y y no todas tienen que ser como no puede ser como read read right como está ahí quería hacer otra speak um board voy a ponerle otra que no está ahí vamos a ver esta sleep ah very good sleep alright very good alright you have that vowel vowel consonant so you just put sleeping ok there you go very good now the last part the last part let's see click disculpe porque fue que dijo que open no sé no sé ah porque era terminaba en aquí es ok you have vowel consonant vowel consonant vocal consonante vocal consonante vocal consonante and it's two syllables right one de dos sílabas and you have this structure vocal consonante vocal consonante right versus run run is one syllable y es consonant vowel consonant no más no más tiene tres letras right y es consonante vocal consonante you double the letter aunque esta termina así pero empieza de otra forma empieza con una vocal y también es double syllable es de dos sílabas open esta es run una sílaba ok let me see now the last part bueno Jessica can you do the last part please can you read the last part aquí me dice do not do not do not double double the letters in the word if if in the word ends ok if the word if the word ends in w or x or j y y y ok j es j es la j ok alright this is y Jessica ok continue snow 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 snowing fix fixing buy buying very good excellent right so remember if the if the verb ends in in a w si termina en estos vaya lo voy a poner aquí w x x y x y you do not double m y do not double ok entonces duplican estas letras ok so don't think porque es consonante vocal consonante no aquí no aplica esa regla con w x y ok so remember that ok that way when you when you see these words ya saben que no se duplica como snow snowing fix que es fix reparar ok reparar o arreglar right very good thank you and buy very good very good comprar comprando right now después de ver esto se lo voy a dejar aquí esto so you can learn a little bit more esto no está ahí en la plataforma right so les estoy dando aquí algo extra de gramática and basado en lo que miraron based on what you saw I want you to do this ok I want you to do this activity quiero que hagan esta actividad I want you to do just the answer nomás quiero la respuesta quiero el verbo ok I want you to do just the verbs for example number one dice I am watching right verbos ten paréntesis watch you're going to put watching right watching TV with my family number two why are you stop duplicamos o no esa palabra no ok is that correct Adriana is he correct está correct está correcto lo que dijo no no ok porque porque piensa diferente es correct es consonant consonant vowel en consonant ok entonces duplicamos la p ¿verdad? very good that is correct yes ok now I'm going back to Ricardo ok Ricardo para usted ¿por qué cree que no se duplica? the word and consonant vowel consonant ok entonces duplicamos right one syllable yes one syllable yes stop la S no se dice stop it's just stop 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 it's one syllable I think it's too silly no, it's one syllable yes ok it's one syllable ok one syllable so you double you se duplica stopping ok just like clapping como clapping ok is confused yeah it's a little confusing that's why le estoy dando esto para que y ahora practiquen algo a little bit different ok but siempre entre el mismo tema right I just want you to give me the answer nomás quiero que me den la respuesta basado en lo que les acabo de informar y lo que está escrito aquí ok ok so I'm going to give you like um 5 máximo 5 minutos para que me hagan las 11 nomás quiero el verbo I only want a verb and you're going to send it to me me lo van a mandar a me ok you're going to send it to me only the verb quiero la numeración remember the numbers ok 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 todos estos verbos que están aquí son de una sílaba o en 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 sílaba todos están correctos todos están correctos todos están correctos Adrián muy bien ¿sí? ¿podríamos ver la por favor la parte donde está escrito? ¿aquí? por favor gracias sí el que estoy haciendo las oraciones ah ok disculpe gracias ok incluso lo voy a poner más cerquita aquí para que me haga más fácil ok ok gracias sí 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 me salte una, se lo puedo volver a mandar yes, you can send it to me ok, you have one minute un minuto para que te, so you can finish and we are finished with this topic y vemos el otro tema, present continuous but in question, in a short answer in short answers ok, you have about one minute left so you can finish, remember don't complicate yourself ok 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 we are almost finished just, next week we are finished y al otra semana termina en el módulo uno al privado, si se lo vamos a compartir verdad teacher? si a mi, you can ah perfecto ok 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 class, if you are not finished, then you can send it to me when you have it finished I am going to continue I am going to continue let's see tab share borraria todo esto let me erase all this ok, let's continue with the next part ok 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 here what we are mmm i am going to show you the little small video i am going to show you the little small video that is in the platform that is in the platform shit, sounds only one minute ok ok you ready? one, two, three hi hi everyone in this class you will learn how to form yes or no questions in the present continuous tense let's get started by looking at the examples of your screen are you wearing a suit? yes i am no i am not is she wearing boots? yes she is no she is not are they wearing glasses? yes they are no they are not one form it yes or no questions in the present continuous tense you need to follow this formula BIRV2B plus the subject plus the BIRV plus ING plus some kind of complement so let's try to make sense of this are you the BIRV is wear and we add ING to that that will be wearing a suit and of course we put a question mark there let's give another example for example the BIRV2B is 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 she wearing boots and of course question mark at the end so let's try to make questions now I will give you the subject the BIRV plus some kind of complement and you need to write the questions and you need to write the questions for example I am going to give you mention the subject will be you the BIRV eat and in this case I am going to say dinner is the complement so what I want you to do with that is to form a question so let's take the 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 BIRV2B is the one that we need to use so for the pronoun you you are the pronoun is you or the subject the BIRV is eat we need to add ING to that to form it into a progressive form are you eating dinner is the complement and of course add the question mark there so I am going to give you more and you should make these questions as I explain after you have finished go ahead and share your work in our discussion forums ok that right there is just to give you a little understanding based on the manual but we are going to do a little practice we are going to do a little practice with powerpoint ok now based on what you saw you are going to make you are going to make a question and then you are going to answer yes they are and no they aren't ok you are going to answer both ok aquí vamos a contestar ambas positivas y negativas yes or no let's look at this it says Sam and Stuart are playing basketball right esa es forma afirmativa Sam and Stuart are playing basketball question form cuando usted va a hacer la pregunta are Sam and Stuart playing basketball yes they are no they aren't now i'm going to call on someone lo voy a poner aquí en la pantalla lo vamos a hacer juntos we're going to do it together so number two dice it's raining now that is affirmative right that is affirmative está lloviendo ahorita it's raining now ok i'm going to call on someone voy a llamar a alguien que me la de en question form let me see a quien no he escuchado mayence mayence noemi hello hello mayence hi can you give me the question form please can you make it into question please la puede hacer en pregunta por favor make it into question okay okay steward no estamos y quizás no no estaba no me estaba escuchando ya estoy de ser ok coger Go ahead. Is it raining now? Okay. Repeat it, please. Is it raining now? Cerca. Okay. Is it raining now? Okay, Carolina. Repeat it, please. Is it raining now? Very good. Is it raining now? All right. Okay, let me see. Okay, great. Denme en un segundo, tengo que hacer una notificación ahorita. Okay. Remember, nomás recordarles que una de las estipulaciones, el requerimiento para para la los requerimientos de Insafores que mantengan o traten de mantener las cámaras encendidas, right? Y yo he notado que son casi las mismas personas las cuales nunca encienden la cámara y a veces cuando los llamo no sé si están poniendo atención en la clase o no. Right? So, déjeme hacer una notificación aquí. Un segundito. Okay, continuemos. Let me see Jenny Palencia ya que tiene la cámara apagada. Okay, can you do the yes and no answer, please? I cannot hear you, Jenny. Pienso que su conexión es mala. Yes, I'm sorry Jenny. Okay, entiendo, I understand. But thank you for turning on the camera, okay? Gracias por ascender la cámara y a ver lo que te dice. Okay, Christian. Can you do the yes and no, please? Yes, it is. Okay, very good. No, it is not. Very good. Yes. Yes, it is. Okay, yes, it is. No. It is not. Okay, very good. Y si quiero hacer esto en contraction, ¿lo puedo? Yes, Tatiana o no? O Raquel? Si se puede Raquel o no? Sí, yes. Very good, excellent, right? It isn't, it isn't. It isn't. No, it isn't. Okay, very good. No, it is. Or no, it's not también, right? Very good. So you can do both in, ¿podemos hacer esta en contraction? No. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Esta no se puede, right? Only in negative. Very good. Very good. Now, number three. Let me see. Number three. Okay. Number three. Number three. Number three. Say, Susan is doing her homework. Susan is doing her homework. Susan is doing, Susan is doing her homework. Susan is doing her homework. It's not afirmativa, right? That is affirmative. Now, can you give me the question form? Let me see. Voy a llamar a alguien aquí, que no he escuchado. Let me see. Raquel. Hi, teacher. Hi. Can you give me the question form? Okay. Is Susan doing her homework? Okay. Doing, doing. Doing. Very good. Is Susan doing her homework? Okay. Much better. Very good. The yes and no answer will go to Danubia. Yes, she is. Or yes, Susan is. Hmm. Short, short answer. Okay. Yes. Yes, yes, she is. Very good. No, she is. Or no, she is not. Very good. Excellent. Very good. Yeah. No, she isn't, dijo, en contrast. Vamos a poner ahora en contrast. All right. Very good. Excellent. Good job. Very good. Now, the next one. La última. The last one. Let me see. Voy a ver. The train is arriving now, right? Affirmative. Can you make it into question, please? Okay. Mayency? It is? Mm-hmm. Así? Mm-hmm. Okay. Okay, continue. Like you. What happened? Hello? Arriving? All right. Okay. Like this? Arriving? Now? Así? Sí. Okay. Y al final, pues, el question mark, right? Is that correct? No. Okay. What happened? Okay. Is it arriving now? Okay. It's such a... It's the train. Ah, can someone tell me? It's the train. ¿Cómo sería entonces? Is it? Is it arriving now? Mmm. Sí. Is the train is arriving now? Okay, repeat it. Is the train arriving now? Okay, Mayency. Está escribiendo en la pantalla, Mayency. Déjeme desactivarle esa opción. Okay. Déjeme borrar esto. De mi un momentito aquí. Déjeme borrar esto. Okay. Okay, continuemos. But how is it supposed to be written? The question form. Is the train arriving now? Very good. Is the train... Arriving now. Now. And then at the end? Question mark. Question mark, right? Very good. Is the train arriving now, right? Very good. That's the way you would do it, right? Don't forget the subject. The train. Right? So we have to have train. And we use the verb to be at the beginning. Very good. And short answer. Jessica. Short answers. Yes. Dice. The train is arriving now? And question, Feria. Is the train arriving now? No. Is the train arriving now? Okay. Arriving now. Okay. And short answers. Yes and no. How would you say that? No. Yes. Yes. Okay. Yes. 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 It is. Okay. Very good. And no? No, it is not. Come on. No, it is. No, it is. No, it is not. Ah, I see. Very good. No, it is not. Very good. Jessica. Yes. That is correct. Very good. Good job. No, it is not. Right? Is the train arriving now? Arriving now. Significa que está llegando. Right? Arriving now. Yes, it is. No, it is not. Very good. Very good. This is what you call short answer. Okay? Short answer. Okay? So, if I tell you, voy a empezar a llamar a personas. Pensé que ya me pasé unos tres minutos, quizás cuatro. Pero, I just want to do this. Carolina. Hi, teacher. Are you eating hamburgers? Are you eating hamburgers? A hamburger, Carolina? Yes or no? Yes. Yes. Yes, I am. Ah, very good. Thank you, Carolina. Very good. Very good. Teacher, teacher, teacher. Tengo una, 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 una duda. Tengo, me confundo bastante con, ahorita me estaba preguntando si yo comía hamburguesa. Ah, exactamente. Pero cuando dice are, eh, siempre me confundo con tú o ustedes. Vaya. Eh. Recuerde eso, Carolina. Ok, bye. Muy buena pregunta, no me preocupes. ¿A quién se la hice la pregunta, Carolina? A usted, right? Entonces. Are you, sin que yo dijera nombre, right? Así nomás, are you, pero le llamé la atención, right? Are you eating a hamburger, right? Oh, hamburger, ¿cómo es que? Pues hamburguesa, hamburguesa, right? Pero aquí, ah, una. Are you eating a hamburger? Question, right? So, if I told you, si fue a usted, entonces esto es singular. Singular, que es usted, o, bueno, muchos de ellos, o tú, usted, right? Now, yo digo, ok, class, are you eating lunch? Si yo digo, class, are you eating lunch? ¿A quién estoy hablando, Carolina? Como ya dijo, class, es a todos. Ah, exactamente, aquí ya es plural. Pero, ustedes, ok? Ahí depende, bueno, en el momento que usted esté hablando, o dirigiéndose con alguien, si usted está dirigiendo a la persona directamente, o a todos, ok? Usted puede entrar a su trabajo y decirle, ok, are you working? Está trabajando ustedes, y todos van a decir, yeah, yeah, jefa, sí, jefa, right? Pero si usted va dirigiendo específicamente a una persona, y le dice, Henry, right? Llama a mí. Are you working? Está, está, está usted trabajando. Y yo le digo, no, I'm not, or yes, I am. Right? Porque ya es personalmente. All right? Ok, Carolina, no problem. Ahí es la diferencia entre el you, el you singular y el you plural. Ok? Great. So, good answer, Carolina. Let me see... Um... Ricardo. Hi, teacher. Are you wearing a blue shirt? Yes, I am. Very good. Very good, excellent. Jessica. Are you wearing a blue shirt? No, I am not. Very good, excellent. Good job, good job, Jessica. Let me see... Adriana. Okay. Yes. Are you wearing a bracelet? Bracelet. Yes, I am. ¿Cómo? Yes, I am. Very good, excellent, very good, very good, Adriana, let me see, Ingrid. Hello, Ingrid. Hi, teacher. Okay, great. Ingrid, are you... Sí, sí. Let me see. Are you wearing earrings? Earrings. Are you wearing earrings? Yes, yes, I am. Very good, excellent, good job. All right, very good. Let me see. Mayency. Let me see, Mayency. Are you wearing glasses? Are you wearing glasses? Yes, I am. Glasses, que se está utilizando anteojos. No. 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 Okay. Sería, no, I'm not, Mayency. Okay, una vez más. Mayency, are you wearing glasses? No, I am not. Okay, very good. Excellent, good job, good job. Excellent, perfect. Okay. Those are short answers. Así que, y como aquí no estaba la I'm, pero se lo estoy dando ahorita, para que me respondan con I'm not, o yes, I am. Very good, class. So tomorrow we will continue, and we will start unit five. Okay. Tomorrow we start unit five. And we will... Okay, no problem. Get ready for tomorrow. And for the... Para el examen final, si tienen alguna duda or something, please let me know. Háganmelo saber. Porque ya para el lunes ya tiene que estar todo terminado. Okay. Se los digo desde ahorita, por favor. Aquellos que ya tengan aprobadas las cosas. Right. Eso no quiere decir que ya está todo al 100%. O sea, sinceramente se los digo. Si ustedes no completan la plataforma, goodbye. Okay. Así, así de claro. All right. Bien, pueden tener todo en orden y todo, y si no terminan la plataforma, es como que... All right. So, if you have any doubts, right. Si tienen alguna duda con las tareas o el examen final, no tengan pena en preguntarme. Okay. Aquellos que ya me preguntaron saben que les he ayudado a resolver cualquier duda. All right. So, remember. Aquí estoy para ayudarles. All right. Recuerden. Okay. Quiero que todos sigan. All right. Todos sigan. So, I'll see you tomorrow. Good afternoon, everyone. Tichero, Tichero, una consulta. Dígame, Raquel. Una pregunta. Fíjese que durante la vacación, a mí me estuvieron mandando unos mensajes para decirme que tenía que completar los ejercicios de la plataforma, pero me pedían que tenía que tener completado hasta la unidad 5 y el examen. Entonces, yo recordaba que usted nos había dicho que para esta fecha, para el 14 y el 16, parece, ¿verdad? Para el 14 la unidad 4 y para el 16 la unidad 5. Pero como pedían que lo completáramos, entonces, pues, tuve que completar todo, ¿verdad? Pero no sé si quizás yo estaba mal ubicada entonces con las fechas que usted nos había proporcionado. Lo que pasa es que entre más rápido termina, mucho mejor. Porque cuando tienen la documentación y ven que usted ya terminó la plataforma, es como que ya, como, okay, ya cumplido, pum, procede. Procede, ¿verdad? No es que los que no han hecho ya no van antes, sino que hay una fecha límite, ¿verdad? Y lo que no se espera y lo que no se quiere es que ustedes lleguen hasta el último día, hasta el último minuto y hasta el último segundo para tratar de completar. ¿Por qué? Si se le va la señal o se le va el Wi-Fi y ya está usted tratándolo de hacer a los últimos segundos que les queda para terminar, entonces el que va a salir perdiendo aquí se van a hacer ustedes, ¿verdad? Por eso se les pide que lo terminen lo más posible. Si algunos lo terminaron, yo pienso que en las primeras dos semanas, ¿verdad? So, a nadie se le puede parar, como decir, okay, tienen que esperarse hasta esta fecha, ¿verdad? Recuerden, yo siempre les he dicho, si pueden avanzar, avancen, pero hay una fecha límite. Y recuerdan aquella primera vez que tuve que mandar un listado, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Eso significó que esas personas se pasaron del lapso del tiempo límite, pero se les dio chance. Pero ya cuando lleguemos ya hasta los últimos días, no va a haber esa facilidad, ¿verdad? So, por eso les digo, aquellos que no han llegado al requerimiento, no esperen hasta el último segundo, hasta el último minuto, o empezar a hacer las llamadas para tratar de sombertar, ¿verdad? No lleguemos a eso. Y que desde hoy se los digo, si usted ya terminó, Raquel. Siento. Si usted ya terminó, felicidades, y créanme, si ya terminaron este proceso, se les va a hacer mucho más fácil, ¿verdad? Porque la persona administrativa va a agarrar su documentación. Okay, vamos a ver la plataforma. Ah, hay que poner esto en pausa porque no ha terminado. Lleguemos a Raquel. La del listado, ¿verdad? Y son bastantes de ustedes. Y vamos a llegar a Raquel. Okay, Raquel, ya tenemos la documentación de ella. Vamos a ver la plataforma. Ah, ya terminó. Sello aprobado. Pum. Digamos, usted ya está en otro sector. Prácticamente. No es que así se hace, sino que una referencia, ¿verdad? Pero si usted no ha cumplido, usted va a estar en espera. Hasta que llegue el momento final. Okay, este es el día último para que esta persona tenga que terminar la plataforma. Y ya el último día lo revisan. Y si el momento no está, pues, ahí no hay nadie más a quien culpar. Ni al teacher le pueden echar la culpa. Es que el teacher no lo dijo. El teacher, ah, vete ya. Yo quiero que todos sigan para el siguiente módulo y sin tantas dificultades. Okay, but thank you, Raquel. Si usted ya terminó, thank you. Y a aquellos que hayan terminado, felicidades. Créanme. Pues yo supongo que ya terminé. I hope so, right? I hope so. Okay. Richard. Yes, Ricardo. Y este, sí, lo que pasa es que los mensajes que estaban mandando era para motivar a avanzar lo más que se pudiera. Y por. Yo, bueno, yo voy a mandar después ahí un mensaje porque este, le comentaba la vez pasada que terminé todo, pero me parece un porcentaje de 40 por ciento de un disponible, de un disponible 40. O sea, ya está, pero no me parece por lo menos el 80 que piden. Pues no sé qué en qué estribará. Okay, entonces, Ricardo, por favor, mándeme eso y yo lo puedo, yo me puedo comunicar con mi administración. y que se comuniquen con usted o ver cómo resolvemos esto porque tiene que estar al 80 mínimo. Sí, sí, ya está todo y el examen me aparece el 40 por ciento y yo, oh my God. Ay, no, 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 no dejemos que pase más y mándeme esa captura. Okay. Thank you. Okay, no problem. Sí, entonces, al llegar al 80 por ciento ya está. Este es el mínimo, el mínimo. ¿Okay? Al 80 por ciento es lo que es aceptable. Right? Bueno. Si lo queremos mejorar, lo pueden hacer, pero el 80 por ciento es el requisito. Right? Menos de eso ya no es aceptado. Okay? O no es como le digo, validado. Para el siguiente, para que usted siga al siguiente módulo. Okay? So remember that. So cualquier duda, aquí estoy. Right? Para hacerle la puerta por ustedes si, si así lo desean. Okay? So have a good afternoon and Tammy, ¿me quiere decir algo Tammy? ¿O? No? Okay. Sí, teacher, sí, teacher. Bueno, no siento, es que estaba espantando a algo aquí. fíjese que yo tengo una dificultad que es parecida a la de Ricardo. No sé por qué no me suma cuando yo ya he avanzado en los ejercicios de la plataforma. Okay. Entonces, no sé si es porque va en cada ítem que tiene, porque son varios, ¿verdad? Tiene que aparecer siempre el chequecito verde, ¿verdad? Siempre. En algunas no me aparece y yo ya completé y lo vuelvo a hacer y no me aparece. Okay. So you can give me that information. Usted me puede vaya, let me see. Y cuando usted le da el progreso, no aparece, no aparece el progreso. Okay, let me see, déjame compartir esto. here, en la sección 1, let me see, it will be here, right, hasta el 100%. Le falta, teacher, a usted. Hey, I just, this is, a good example, right, yeah, me falta, mire, cero, right. Now, no bajo toda la pantalla porque obvio, arriba sale el correo electrónico, right? Yes. no lo puedo poner al público. So, ahí nomás pueden ver el porcentaje para abajo, pero usted llega aquí apretando progreso, ya todos saben esto. Entonces, a homework one, aquí tiene que estar, como pueden ver, aquí dice 80%. De el 80% para arriba tiene que estar el, la gráfica. One, two, three, four, five. Son cinco tareas, right? Cada tarea tiene, aquí pueden ver usted, la sección 1 tiene cuatro preguntas, la sección de los cuatro, y así sucesivamente, right? Section three tiene dos y tiene el midterm, el examen medio, right? Usted ya completó todas estas, Ok. ¿Cuál era la sección que le hizo, le está dando este problema? El cuatro. El cuatro. No me deja avanzar a las cinco. Ok. Pero no, no me aparece el chequecito. Más que todo, es donde están los videos. Teacher, creo que para que aparezca el chequecito en los videos, hay que verlos. y los he visto hasta tres veces. so, you have to go, déjeme, salir de aquí, déjeme ver algo aquí. Ok, now, when you go to, 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 to. Yeah. Solo, solo comentar que a mí me pasó solo con una, una parte de la sección 4, con un intro, entonces, yo ya la había visto todo, de toda la sección 4, pero no me aparece el cheque. Al parecer, creo que para darle la siguiente, hay que darle el siguiente, en el botón, pues. Aquí estoy, aquí, aquí estoy, en la plataforma, right? Bueno, a ustedes nomás le va a salir estos tres, right? No le va a salir este. But, the, when you go to curso, you go to sección 4, right? Vamos aquí a la sección 4, Tammy, y para los demás, que quizás puedan tener este problemita. You go here to section 4, and we are going to go here. Remember, esto es lo que tiene que hacer. Ok? ¿Le sale esto a usted? Sí, verdad? So you go here, son las tres secciones, Tammy, o nomás una? Estas dos? Ok. So you go here, you click, y luego hace, right? So for example, you go here, right? La están haciendo ustedes. Así nomás, lo voy a, maybe they're, right? Si usted va completando, right? Ya me voy a equivocar en una, para ver cuántas me salen, right? Si me da el chequecito o no. Let me see. No va a pasar el otro módulo. A ver, let me see. Vamos a ver. So, aquí nomás le di a you, Así están, Están todas hechas ahí. Quizás voy a cambiar algunas, para que me salgan malas. Right? Aquí así. Y vamos a ver. A ver. So, le vamos a dar enviar. Right? Cambié esa para que me saliera mala. Entonces, sí. You see the chequecitos? Right? So, cambié esa para que saliera mala. Aquí. Hours. Tenía que ser hours. Progreso. Sí sale la, la X en D. Right? Y aquí me sale el puntuaje. 30 de 36. Now, voy a salirme de aquí. Voy a irme a progreso. Let me see. Then I'm going to go to progress. Press. Ok. And, le voy a enseñar como me sale. Ok. There it is right there. One more four. 30%. Ok. ¿Por qué? Porque no hice, no he hecho las demás. Ven aquí. Tengo que hacer las otras para que me suba el porcentaje. Si nomás hago la primera, no voy, nunca, aunque saque todas buenas, nunca voy a llegar al 80. Ok. Entonces, uno va aquí al, a donde está el progress. and you're going to see that this, todavía me falta esta sección y esta sección. Estas partes. Right? Si, aunque saque 34 aquí, si no termino estas, nunca llegaré al 80%. Right? 80%. I will never get there. Ok. So, y, y, el promedio aquí va a estar bajo porque no he hecho las demás. Ok. When you finish homework five, cuando usted termine el homework cinco, el promedio aquí va a aumentar. porque el promedio lo toma de las cinco. Ok. Si usted ha hecho la una, dos, tres y cuatro y no las cinco, el promedio, pues, no le va a llegar a 100. Right? Porque todavía le hace falta la cinco. Right? So that's how this works. Y luego el midterm and the total. Como pueden ver ahí, nomás hice esta actividad. Miren el total, nomás tengo el dos por ciento. Ok. So, I need to do everything else. Cuando ya termine homework five, esto va a subir y esta totalidad ahí va a subir también. So, send me, Ricardo, usted ya terminó las cinco. Sí, el examen. Ok. El examen acabo de, de averiguar. Bueno, ahí en mi, en mi plataforma, el cuarenta por ciento que me aparece del examen, o sea, es precisamente eso, pues, el cuarenta del cien por ciento de todo. ¿Verdad? Por es que me aparecía ese noto. Yo pensé que tenía el cuarenta por ciento de todo el curso, pero, solo el cuarenta por ciento que equivale al examen final. Después está el otro treinta de todas las tareas y por es que me, yo estaba ahí en esa duda, pero, tengo el cien por ciento. ¿El total? ¿El total? Correcto. Sí, sí, sí. Ok. ¿So everything you do? Sí, sí, sí. Pues me aparté el cuarenta, no más terminé el examen, me fui de espalda. All right. Well, send it to me. Mándamelo siempre. Quiero, ya me lo mandaste, ¿verdad? No. No, ahorita lo mandaste. Send it to me. Ok. All right. ¿Les sale ahí a ustedes si les sale una certificación del diploma? Ricardo. Sí, sí, sí. Sí, ya parece. Solo que no le he solicitado todavía. Sí, también a mí me parece. Ok. Ya se lo mandé, teacher. Ok, great. Ok. Tammy, ¿hay otras preguntas? ¿Hay otras preguntas? ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, teacher. Ok, great. Ok, cualquier duda, pues, let me know, ok. Have a great class y ahí nos pasamos algo de tiempo, pero mejor que pasarme que quedar en dudas. So. Thank you, thank you, thank you. Thank you everyone and I'll see you tomorrow, okay? I'll see you tomorrow. Bye bye everyone. Y trabajen en la plataforma, teacher. Yeah, alright. Bye bye. See you tomorrow. Ciao. Bye bye. Bye. Bye 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 bye. Gracias.